Madre Tierra, Pachamama, guíame a mi corazón Que hace tanto tiempo que ando a la deriva Que me he olvidado quien soy Madre Tierra, Pachamama, guíame a mi corazón Que el día en que recuerde mi nombre Yo te cuidaré a vos Madre Tierra, Pachamama, cuéntame, recuérdame De mi nombre, de mi tierra Así yo podré volver Madre Tierra, Pachamama, guíame a mi corazón Y el día en que recuerde quién soy Yo te protegeré a vos Madre Tierra, Pachamama Te agradezco por tu amor Madre Tierra, Pachamama Ya estoy cerca, en camino voy Madre Tierra, Pachamama Madre Tierra, Pachamama Tú siempre vives en mi corazón Madre Tierra, Pachamama 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 Madre Tierra, Pachamama